Senadores lamentan la crítica situación que sufre el Pacífico. Llamaron la atención del gobierno para atender la crisis social y económica que tiene paralizadas ciudades como Buenaventura, Itumaco y el departamento del Chocó. La situación de abandono de los habitantes de la zona del Pacífico, aseguran los senadores, es una bomba de tiempo. Durante muchísimos años el Pacífico colombiano ha sido el sitio de mayor exclusión y pobreza de toda la nación. La mortalidad infantil triplica la de ciudades como Bogotá y Cali. La mortalidad materna, el desempleo triplica las cifras de desempleo de Medellín y Cali. De cada 100 estudiantes que terminan el bachillerato en el Pacífico, tan solo uno ingresa a la universidad. Buenaventura, Itumaco y el Chocó viven día a día, aseguran los senadores, la injusticia social. Buenaventura está gritando libertad. Más de 400 mil personas no tienen agua potable, más de 400 mil personas no tienen un hospital público de tercer nivel que atienda a su problemática. Alrededor de 160 mil niños no tienen posibilidades de tener una buena educación. Senadores le pidieron al gobierno respetar la protesta social y no tratarla como problema de orden público. ¿Usted cree que alguien se va a salir de su casa tres, cuatro días, aguantar hambre con sus hijos simplemente por gusto? No, es porque hay una razón de fondo y eso es lo que está ocurriendo. El Pacífico está despertando y va a seguir exigiendo al gobierno un mejor trato. Senadores piden crear una comisión accidental que permite intermediar entre el gobierno nacional, la comunidad y los dirigentes del paro. Para buscarle salida e insistimos en una solución que sea de fondo, no una solución de corto plazo y mediatista.